¡Pantina! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita ¡Pantina! ¡Pantina! Tengo muchas hambre, dame lombricita Tengo mucha hambre, dame lombricita Nti guinci araña, trepa a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Wincy Wincy Araña otra vez trepó Wincy Wincy Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Wincy Wincy Araña otra vez trepó Wincy Wincy Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Wincy Wincy Araña otra vez trepó Wincy Araña otra vez trepó a la canaleta Wincy Araña otra vez trepó a la canaleta Wincy Araña otra vez trepó a la canaleta Tres bolsas atiburradas Para el león Para el elefante Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita negra Ya tienes lana Sí Tres bolsas Atiburradas Ovejita rosa Ya tienes lana Sí señor Tres bolsas atiburradas Para el león Y para el elefante Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita rosa Ya tienes lana Sí Tres bolsas Atiburradas Ovejita Ovejita amarillo Ya tienes lana Sí señor Tres bolsas atiburradas Para el león Y para el elefante Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita amarillo Ya tienes lana Sí Tres bolsas atiburradas Ovejita blanca Ya tienes lana Sí señor Tres bolsas atiburradas Ovejita blanca Ya tienes lana Sí Tres bolsas atiburradas Sí Tres bolsas atiburradas Sí Tres bolsas atiburradas ¡Pampinas! ¡Pampinas! ¿Mmm? Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Duermen los pollitos Hasta el otro día Cuando se despiertan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricita Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Duermen los pollitos Duermen los pollitos Hasta el otro día Cuando se despiertan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricita Dicen mamacita Dicen mamacita Dicen mamacita Dicen mamacita Tampina ¡Pampina! Dicen mamacita ¡Pampina! qu stylish Wincy Wincy Araña, otra vez trepó Wincy Wincy Araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Wincy Wincy Araña, otra vez trepó Wincy Wincy Araña, otra vez trepó Wincy Wincy Araña, otra vez trepó Salió el sol y se secó la lluvia Wincy Wincy Araña, otra vez trepó Ovejita negra ya tienes lana Sí señor, tres bolsas atiburradas Para el león, para el elefante Y para el oso que vive en el barrio Ovejita negra ya tienes lana Sí, tres bolsas atiburradas Ovejita rosa ya tienes lana Sí señor, tres bolsas atiburradas Para el león y para el elefante Y para el oso que vive en el barrio Ovejita rosa ya tienes lana Sí, tres bolsas atiburradas Ovejita amarillo ya tienes lana Sí señor, tres bolsas atiburradas Para el león y para el elefante Y para el oso que vive en el barrio Ovejita amarillo ya tienes lana Sí, tres bolsas atiburradas Ovejita blanca ya tienes lana Sí señor, tres bolsas atiburradas Para el león y para el elefante Y para el oso que vive en el barrio Ovejita blanca ya tienes lana Sí, tres bolsas atiburradas Sí, tres bolsas atiburradas Sí, tres bolsas atiburradas Sí, tres bolsas atiburradas Pampina 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 Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Duermen los pollitos Hasta el otro día Cuando se despiertan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricita Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Duermen los pollitos Duermen los pollitos Hasta el otro día Cuando se despiertan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricita Tampina 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 Y se secó la lluvia Un si win si araña Otra vez trepó Un si win si araña Trepó a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Un si win si araña Otra vez trepó Tampina Tampina Ovejita negra Ya tienes lana Si señor Tres bolsas a ti borradas Para el león Para el elefante Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita negra Ya tienes lana Ovejita rosa Ya tienes lana Si señor Tres bolsas a ti borradas Para el león Para el león Para el león Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita rosa Ya tienes lana Si señor Tres bolsas a ti borradas Ovejita amarillo Ya tienes lana Si señor Tres bolsas a ti borradas Ovejita blanca Ovejita marinhos Ovejita blanca Ya tienes lana Si señor Tres bolsas a ti borradas Ovejita blanca Ya tienes lana Si señor Tres bolsas a ti borradas Tres bolsas atiborradas Para el león y para el elefante Y para el oso que vive en el barrio Ovejita blanca, ya tienes lana Si, tres bolsas atiborradas Si, tres bolsas atiborradas Si, tres bolsas atiborradas Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Tampina 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 Tampin Tampina Tampina Tampin Y se secó la lluvia Un cigüinci araña Otra vez trepó Un cigüinci araña Trepó a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Un cigüinci araña Otra vez trepó Y se secó la lluvia Si señor Tres bolsas a ti borradas Para el león Para el elefante Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita negra Ovejita rosa Ya tienes lana Si, tres bolsas a ti borradas Ovejita rosa Ya tienes lana Si, tres bolsas a ti borradas Ovejita amarillo Ovejita amarillo Ya tienes lana Si, tres bolsas a ti borradas Si, tres bolsas a ti borradas Ovejita blanca Ovejita blanca Ovejita blanca Ya tienes lana Si, señor Tres bolsas a ti borradas Si, tres bolsas a ti borradas Para el león Y para el león Para el elefante Ovejitas Y para el oso Que vive en el barrio Ovejita blanca Ovejita blanca Ya tienes lana Si, tres bolsas a ti borradas Si, tres bolsas a ti borradas Boxua Si tres bolsas atiburradas